Ya eres todo lo que puedas imaginarte, todo lo que quieras ser. Eres el ser imperecedero que existe desde siempre y que siempre serás. Más allá del nacimiento, de la muerte, de las experiencias, de las dudas y de las opiniones, más allá de cualquier cosa que le suceda a tu cuerpo y de cualquier pensamiento que se le ocurra a tu mente. Estás más allá de todo eso. Eres el silencio, el silencio del corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.